El amor tan grande Te dirías que eres cansada y lo lanzo Y te juro que te quiero si afurrías Pero que hago si yo grito por dentro Nada ni a nadie me lo envíe vida mía Y por mi sada no hay que caro que te quiera Es un derecho que le da cualquier manera Solo si entierra en que me esté enamorada Seguir queriéndote aunque te quiera estar cansada Solo si entierra en que me esté enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres cansada ¡Oh! ¡Ale! ¡Muévete! 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 ¡Ricos favor! ¡Muévete! 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 Te dirías que eres cansada y lo lanzo Y te juro que te quiero si afurrías Pero que hago si yo grito por dentro Nada ni a nadie me lo envíe vida mía Y por mi sada no hay que caro que te quiera Es un derecho que le da cualquier manera Solo si entierra en que me esté enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres cansada Solo si entierra en que me esté enamorada Seguir queriéndote aunque te encuentres cansada ¡Opa! ¡Muévete! 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 ¡Sus favor! Gracias por ver el video.